Y... hola a todos chicos, ¿qué tal? Soy Vlogs, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en este nuevo vídeo Y estamos en el episodio número 8, creo Del Raft of Golden Time 25 Y estamos aquí esperando a ver qué mapa sale Yo creo que va a salir Meldown, ¿no? 6 votos a 1, es casi obvio que va a salir Meldown, ¿no? Aquí esperando a ver qué mapa sale Para ponernos a jugar ya duro a esto, ¿no? Bueno, en el último vídeo me quedé a medias explicando Que qué iba a hacer en mi estancia en París Que ya digo, me voy al 17 y vuelvo al 23 Voy a dejar vídeos preparados Pff, todo solo me he quedado, chaval Y... Pues bueno, eso es, eso era, ¿no? Me había quedado ya a medias el primer día Día 17, pues marcho hacia... Hacia Futuroscope Que no sé exactamente dónde está Pero sé que está lo que es cerca de España No hay... No hay mucho camino, por así decirlo Está más cerca que París Joder, 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 joder O por así decirlo Y luego ya de ahí me voy a ver un par de castillos del Loira Me voy a ver un par de castillos del Loira Creo que es que me voy a ver un par de castillos del Loira ¿Qué haces eso? me encanta sin munición nos la lía y nada y luego hay recarga voy a grabar un par de unos cuantos blogs y tal que tengo habitación con Álvaro que en la primera noche no tengo habitación con Álvaro pero bueno está en la de abajo intentaré grabar algo todos los días para que cuando vuelva no sé si es la buena parte gozando vamos a tirar esto por aquí y esto el primer día no estoy con Álvaro en la habitación pero luego ya el resto el primer día es una habitación de cuatro estoy con otros tres compañeros y luego ya el resto de días estoy solo con Álvaro en la habitación no el resto de días son habitaciones me cago en mi puta el resto de días son habitaciones y estaré solo con Álvaro en la habitación de dos y estaré solo con Álvaro ya digo que me grabaré algo bueno no sé tres minutos tres minutos para decir que me iba a grabar algo en París bueno es igual vamos a hacer las llamas en el gameplay creo que es el episodio número 8 este del Rock to Golden voy por ahora 11-1 bueno bastante buena partida demasiado buena incluso me está sorprendiendo no sé cuántos tiros a la cabeza llevo creo que uno esta es la putada ¿no? esta es la putada un poco ¿no? de Black Ops 2 y de sus armas de oro ¿no? que puedes matar a 50 en una partida y haber dado un solo tiro a la cabeza no pues bueno es lo que hay o sea no lo puedo hacer cuidado tú un tirador baja confirmada y apuntar a la cabeza una amenaza eliminada comisión interrumpida tú que raro que raro oye hola eh eh mira soy el majo Merlin me trae transporto por el mapa vale tío o sea se ha quedado así corre con esa interrumpida y y y me cambia de arma o sea ¿qué ha pasado? bueno y me tira bueno espero que me haya contado los puntos sí me los ha contado vale pues nada chavales hasta aquí el episodio de hoy espero que lo hayáis disfrutado espero que lo hayáis disfrutado que votéis el vídeo con un me gusta un favoritos y que nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao con un favorito con un favorito y con un favorito